Con una copa de más se olvida la tristeza y no nos da pereza echar lo malo atrás. Con una copa de más parece que a la vida mostramos la partida de nuestra identidad. Con una copa de más nos gusta dar la mano y sentirnos como hermanos. Viviendo la amistad con una copa de más a veces añoramos un beso que olvidamos por no saber amar. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor cuando está vacío no lo llena una copa de más. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor cuando está vacío no lo llena una copa de más. Con una copa de más se olvidan los rencores, se aumentan los valores que tiene cada cual. Con una copa de más le damos importancia al tiempo y la distancia, al mundo, al bien y al mal. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor cuando está vacío no lo llena una copa de más. Para amar no hace falta el vino, el amor cuando está vacío no lo llena una copa de más. Para amar no hace falta el vino, el amor cuando está vacío no lo llena una copa de más.